Invito a todos los lectores del tiempo a partir de este domingo a leer Macanudo y que funcione como funcionan las historietas en los diarios. A veces es como una especie de airbag de auto, uno lee una noticia espantosa y hay algo que te salva la vida y es la historietita del final. A veces funciona como una vacuna, puede leer al principio, inmunizarse un poco de buena onda para después encarar todos los problemas que estamos acostumbrados a ver en los diarios. ¡Gracias!